Antes que nada boludo, no me creo cantante profesional Yo creo que a la gente le molesta, más que que a alguien haga una canción le molesta, que te la creas A la gente le molesta que te la creas No soy cantante, soy streamer y voy a seguir siendo streamer Pero para aquella gente que me dice, ah mejor dedicarte al stream, si Prefiero dedicarme al stream y jugar a los jueguitos que ser cantante hermano Así que si, voy a seguir tus consejos Literalmente la música amigo tiene demasiada competencia No pienso meterme en un lugar así nunca Y siempre que hago música, lo hago porque tengo ganas de hacerlo Últimamente estas semanas me propuse algo y dije Todo lo que se me ocurra o quiera hacer, lo voy a hacer Diciembre lo arranqué así Hice un evento de ping pong, preparé la serie nueva de Minecraft Hice mi primera serie por primera vez, hice mi primer evento presencial Hice una canción, grabé un videoclip, ¿por qué no? ¿Me entendés? ¿Por qué no? Es la pregunta ¿Por qué no hacer las cosas boludo? El tema tocó, alcanzó a tocar top 55 de Argentina ¿Pero saben lo que pasa en realidad? No contabilizó bien y nos recabió básicamente Realmente me contabilizó como 400.000 streamen nomás De los 600.000 que hizo Y solo me contabilizó 120.000 de Argentina Cuando tiene 180.000 Básicamente nos recabió Puede pasar, tranquilamente puede pasar que contabiliza mal la plataforma Porque está contabilizando muchísimas canciones a la vez Y bueno, contabilizó mal y nos cabió Está 7 en tendencia acá en YouTube Épico Yo no entiendo, tipo, la gente que realmente dice que como No, no puedo creer que hayan sacado O sea, que lo dicen en serio, tipo No lo dicen de meme de No, no puedo creer que hayan sacado esto, boludo Que pasó con la música de antes Amigo, literalmente Con solamente la barra de ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No te das cuenta que es un tema que hice Literalmente en 3 minutos para romper las pelotas? Igual te banco Max Win, me la lleve, suena el ring Soy don de madón, dueno del domodín Saque como Dean, lo de Neil Me dicen, ay, Spring, ¿cómo hiciste? Max Win, me la lleve, suena el ring Soy don de madón, dueno del domodín De Deemsdale Ahora sí que me fui, me dicen, ay, Spring Al final ya no sos tan humilde Esperen, los pibes están como quieren El arco protegido, Tersten Cuidado, my queen, na'i, Benny, my queen No quiere que me quede viciando hasta las 9 Me comí un hambúrguer del MAC ¿Cómo, cómo, cómo? Me pregunta el man Mal, me lo puse a pensar ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, como normal Hoy Arranca a chambear Ahora sueno mal Voy a mejor Me levanto a las 3 Me dicen, Spring, ya no cante Le digo mejor, no me reté Me siento muy bien, ya me acostumbré Si quiere arranco otra vez Pará, pará Max win, me la lleve, suena el ring Soy don de madón, dueno del domodín Saque como Dean, lo del deal Me dicen, ay, Spring, ¿cómo hiciste? Max win, me la lleve, suena el ring Soy don de madón, dueno del domodín De Deemsdale Ahora sí que me fui Me dicen, ay, Spring Al final ya no sos tan humilde Max, Max don de madón Max, Max don de madón, don Max, Max don de madón Max don de madón, me la lleve, suena el ring Ya no sos tan humilde Hay muchísima gente que no le gustaba Tipo, la canción Y con el videoclip le gustó No entiendo por qué Hay muchas veces que una canción te gusta Cuando la escuchás con el videoclip Porque te imaginás el videoclip Cuando estás escuchando la canción ¿Por qué dicen que mi voz se parece a Dipper? Pero no puedo hacerlo sin un disfraz de oveja No puedo hacerlo sin un disfraz de oveja Eh, igual buenísima Alta comparación, boludo Pero voy a ofender a los fans de Gravity Falso, boludo Así que por las dudas no me comparen, boludo